A ver, pues otra cosa parecida. ¿Qué tal amigos? ¿Vale? ¿Qué tal amigos? ¿Vale? ¿Qué tal amigos? ¿Vale? 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 Hola, ¿qué tal amigos? Somos Mato de OZ y queremos invitar a toda la gente de Latina, de esa comunidad latina tan bonita y de Atlanta, a que vengan a conciertos que el próximo día, el sábado 25 de mayo, en Las Palmas de Sampo. Va a ser el único concierto en el norte de Carolina, ¿sabes? Os esperamos ahí. ¿Vale? ¿Vale? Gracias a asistir. No se ve el papel, ¿no? Porque la tengo aquí.